Tengo que coger un coche, ¿eh?, ¿me parece? Pele, 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 pele... ¿Qué te pasa? Nada, que te he visto a gusto y que me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir un rato... ¿No tienes nada que decirme? No... ¿Seguro? No sé, que lo pases bien con tus amigos, supongo... ¿Dónde estás? Ya me estoy yendo ¿A dónde te estás yendo? A un sitio ¿Qué sitio? No lo sé todavía Venga, deja de hacértelo ofendido y ven a hablar conmigo Hola, corazón Escucha... ¿Qué? Estamos en una relación abierta, ¿no? Vale, ya sé por dónde van los tiros No, no, solo dímelo, solo dímelo Dímelo y ya está Eh, literalmente no estamos en ninguna relación, JJ Vale, ok Ok, pues... Ya está Me tengo que pensar unas cosas No, 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 ya está Adiós ¡Ah! Pele, pele, pele ¿Qué coño le has hecho? Estoy hablando... estoy hablando con Shin J ¿Y? ¿Dónde está? ¿Se ve en la carrera él también? No sé, no sé, no sé qué coño le has hecho, pero... Queda por agua ya, chavales Qué quejero... me estoy muriendo de sed Me estoy muriendo literal Bechamel y Isabela Escucha que no es que esté con mis amigos, pero creo que te has olvidado que hace 3 días me han secuestrado y esta gente es la única que da su vida por defenderme No es momento de numeritos, de celos, ni de niño pequeño Cuando quieras hablemos, como adultos me avisas Me dice la que le... la que le están metiendo mano después de salir al hospital A la que le están metiendo mano después de salir al hospital Me dice que... que actuemos como adultos Esta mujer... mira, 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 mira ¡Ah! Me parece que... que ya conocías como era... Sí, pero escucha, que la acaban de operar y ya le están metiendo mano, en plan, fuera del hospital Bueno... Y me dice a mí que soy un niño pequeño por tener celos Cuando soy el único que se preocupa por la niña Espérate, para el coche, para el coche ¡Ah! Creo que me está dando algo ¿Qué pasa? Creo que me está dando algo ¡Ah! 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 Jota, ¿de verdad te estás enamorando de Isabela? No me estoy enamorando Me estaba dando un ataque de... 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 de ansiedad o algo No sé qué era Calma Pon musiquita, ¿vale? Que yo tengo que contestar los emails Pongo... pongo... No tengo ni idea Está un poco, no sé, no sé Luego te... No sé qué financieros Pero te abuelo las... A continuación por detrimental